Conoce las fotografías originales de Karol G. sin Photoshop filtros de la sesión fotográfica que ella repudió. Karol G. se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana de los últimos años y su figura se ha transformado en todo un icono de la belleza. Tanto en los grandes medios como en las redes sociales. Hace muy poco la colombiana atravesó un duro cruce con los medios especializados en moda ya que una de las sesiones de fotos que realizó para la revista GQ fue publicada con retoques de Photoshop no aprobados por la artista lo cual enfureció enormemente a la cantante. Karol G. nunca se ha mostrado a favor de que modifiquen su cuerpo debido a que en las redes sociales la cantante siempre ha subido fotos de su cuerpo tal y como ella que se ama profundamente y no cree que estas modificaciones de Photoshop colaboren a que su imagen se vea mejor sino que lo considere irreal. Por este motivo es que desató este conflicto con el afamado medio. GQ realizó una sesión fotográfica junto a Karol G. en donde se pudo ver a la colombiana en un hermoso vestido corto verde de mangas largas pero el problema es que la edición final que salió a la venta y fue pública las fotografías de Karol G. se publicaron con retoques de Photoshop que la cantante no aprobó y por ello. La propia Karol G. en sus redes sociales publicó un descargo dejando en claro que ella no está de acuerdo con el tratamiento estético de la sesión. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que en oro este me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, fueron las palabras de Karol G. en redes sociales sobre la portada publicada por GQ en donde las imágenes editadas con Photoshop causaron un gran revuelo debido a que fueron ediciones del cuerpo del artista sin ningún tipo de consulta a la colombiana. ¿Quién se encargó de dejar en claro su completo desacuerdo? Fueron muchos los artistas y famosos que salieron en defensa de Karol G. dejando en claro que estas ediciones corporales con Photoshop son violentas y mucho más sin son realizadas sin permiso de los participantes en las fotografías. GQ volvió a publicar las fotografías de la polémica sesión sin ediciones, pero en redes sociales Karol G. fue contundente respecto a lo que piensa de la decisión tomada por el famoso medio. La naturaleza de la complicación médica no fue revelada TMZ informó que los hechos tuvieron lugar el martes por la mañana. Hora local, que es cuando Fox fue llevado al hospital por primera vez. La policía dice que la estrella de Drake y Josh está considerada en peligro. La música regional mexicana está conquistando al mundo entero con una nueva fusión de ritmos y el responsable espeso pluma. Te contamos más sobre el Jaliciciense que ocupa dos de las primeras cinco posiciones del top global de Spotify.